El presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar, criticó que se comente la posibilidad de cerrar el Congreso tras la publicación de una encuesta y la intención de Yeddy Vilcatoma de presentar una moción de vacancia presidencial. No me parece correcto, no me parece responsable que se esté preguntando sobre el posible cierre del Congreso, así como no me parece responsable que se esté sugiriendo un posible intento de vacancia. Estamos en una democracia que todos tenemos que defender y este gobierno está absolutamente comprometido con la democracia. Salvador del Solar señaló también que la clave para lograr un buen gobierno será la buena relación que puedan tener con el legislativo. Nosotros tenemos que trabajar junto con el Congreso y no vamos a entrar en ningún tipo de provocaciones, no se trata de aquí los esperamos. Si nos tenemos que esperar es para trabajar juntos y si tenemos discrepancias por supuesto que son bienvenidas en democracia, pero necesitamos trabajar juntos para la mejora del Perú. De igual manera, el jefe del Gabinete Ministerial cuestionó que Fuerza Popular y el APRA aseguren que hubo irregularidades en la diligencia de detención del expresidente Alan García. Y lo vuelvo a decir con total respeto, pero no con menos firmeza. El expresidente Alan García lo podemos decir ahora porque hay una carta que él dejó, que lo dejó muy claro, y porque hemos visto también tristemente imágenes donde él ya tenía un arma en las manos. El expresidente tomó la decisión de quitarse la vida cuando la justicia tocó su puerta. Eso es un hecho objetivo. No distraigamos a la opinión pública y no distraigamos el trabajo de la justicia y del propio Ejecutivo. Además, aseguró que la confirmación de hechos de corrupción en los últimos gobiernos no tienen por qué afectar la economía nacional. Lo que estamos haciendo es limpiar la casa. Lo que está pasando en el Perú, lo que algunos inversionistas ya están comentando, es que en nuestro país, muy al contrario, no se van a afectar las inversiones, se van a sentir mucho más alentadas a venir en un país que está demostrando una solidez institucional donde la justicia funciona. Por último, indicó que la reforma política es fundamental para cambiar las situaciones que hoy lamentamos. Gracias.